Ruta 23 del 2022. Circular, Uña, Las Catedrales, La Raya. La ruta de hoy parte de la localidad de Uña, donde visitaremos el paraje llamado de las catedrales. Nos desplazaremos por la muela y sus miradores, y recorreremos un curioso camino de la raya, disfrutando las vistas de la laguna y el entorno de Valle del Júcar. No te lo pierdas, acompáñanos. Comenzamos en el parking de Uña, junto al punto de información. Desde el inicio la ruta es impresionante, con las vistas de la laguna y la raya. En primer lugar seguiremos el sendero que va junto a la laguna. Al llegar a la presa de la laguna que vierte sus aguas al canal de la Toba. Seguiremos este canal unos cientos de metros. Para cruzar por el puente al margen contrario. Desde este punto, seguiremos las balizas de GR66. Este punto será por donde descenderemos. Siguiendo las marcas del PR. Recordamos, este GR66, también llamado sendero de Castilla-La Mancha. Ya que recorre gran parte de esta comunidad de Castilla-La Mancha. Tres provincias, Guadalajara, Cuenca y Albacete. Tiene 600 kilómetros de recorrido. Le seguiremos algo más de 3 kilómetros. Trascurre por este valle del río Júcar, y junto al canal de la Toba. Y protegido por este hermoso pinar. Tras salvar el arroyo de la madera. Iniciaremos el ascenso. Y a algo menos de un kilómetro nos desviaremos a la derecha. Para tomar la senda que nos subiera al paraje conocido como las catedrales. Este sendero transcurre por el margen izquierdo del arroyo de la muela. Arroyo que en época de lluvia se convierte en torrencial. Según vamos ascendiendo, el encajonamiento entre estas tremendas paredes cársticas. Sedimentarias de composición calcárea o carbonática. Son las calizas y dolomías que están formadas mayoritariamente por carbonato cálcico que se disuelve muy fácilmente en agua. Las calizas y dolomías que están formadas de una cadena. y margas, que se formaron en una plataforma marina durante el Jurásico, y las dolomías y areniscas con cementos carbonáticos, que también se formaron en el medio marino durante el Cretácico. Durante estos dos periodos esta zona estuvo sumergida. Después de ascender por el sendero que nos ha pedido algo de exigencia en algún tramo, llegamos a este entorno cerrado, por donde tendremos que salvar unos desniveles, entre estos huecos erosionados, para poder atravesar estas paredes. Dos escaleras artesanales nos ayudaran a salvar este punto. Como curiosidad, las escaleras las construyo. Moisés, carpintero de la localidad de Valdemeca. Junto a esta escalera se encuentra el tronco por el cual antes se ascendía. Es como adentrarse en una cueva. Es un punto que con humedad o lluvia se tiene que hacer con mucha precaución. Y la colaboración del grupo se salva con más facilidad. Después de salvar este desnivel, nos encontramos en un laberinto. Galerías, o callejones, entre tremendas paredes, recubiertas de plantas rupícolas como musgos. Zapatitos de la Virgen, ombligo de Venus, oculantrillos formando espectaculares jardines verticales. Es impresionante esta zona de las catedrales. Por una de estas galerías, ascendemos buscando el camino de buitrino. Aun extremando las precauciones, un compañero por la humedad y por las numerosas raíces que cruzan esta galería. Hemos tenido la necesidad de pedir asistencia. Ya en el camino de buitrino. Camino que transcurre por la parte superior de la muela. Quiero daros a conocer el concepto de muela en geografía. Muela es un término que identifica a las mesetas o mesas de estratos casi horizontales formados generalmente por rocas calizas y que han sido recortadas por ríos o ramblas que forman profundos desfiladeros o gargantas. En esta serrania de cuenca en la que nos encontramos y por la que transitamos es la llamada muela de la madera. La muela de la madera está delimitada principalmente por el valle del río Júcar. Dispone de una cubierta rocosa completamente cárstica. Por toda la muela te puedes encontrar rocas de las formas más caprichosas. Si no porque estamos en un auténtico queso gruller de lo agujereada y filtrada que está. Sirva como ejemplo de zonas más conocidas. La ciudad encantada que próximamente visitaremos. O los callejones de las majadas. Zona que puedes ver en el anterior vídeo. Llegamos a unos de los más espectaculares miradores de esta muela. El mirador de San Roque. Punto de intersección de varios términos. Las vistas de la localidad de Uña. De su laguna. Del valle del Júcar. Y de parte de la raya. Que seguidamente visitaremos. Impresionante. Muy impresionante. Juzgar vosotros mismos. Después de coronar en el mirador el punto más alto de esta ruta, seguimos por el camino de las coronillas. Camino descendente y le seguiremos durante un kilómetro. Este camino nos permite mientras transitamos por el es de disfrutar de las vistas. Llegamos a los indicadores del PRCU 37. Que seguiremos dirección Uña. Unos metros más abajo. Nos encontramos con el panel informativo. Que intentaré explicar brevemente algunas de las cualidades de esta zona que vamos a visitar. La raya. El tramo de entrada a la raya. O zona de descenso de la muela. Se encuentra entre dos tremendas paredes. Que generan un peculiar microclima de frescor y humedad. Que provoca una diversidad vegetal. Y en la raya. Senda aprovecha la disposición y características geológicas de las rocas. De manera que fuera necesaria la menor intervención humana posible. Aprovecha la disposición horizontal de las capas de caliza. Utilizando los estratos como repisas por los que moverse junto a los cortados. Es por eso que se llama raya. Ya que desde la distancia parece como una línea pintada en los cortados. La senda también aprovecha la existencia de grandes líneas de habilidad existentes en las rocas. Por efecto de la erosión y la disolución cárstica. La carstificación también ayudó a la creación de este peculiar sendero. La exposición al viento y a los cambios de temperatura. Han sido la parte natural de la creación de este lugar. Por otro lado. La mano del hombre ayudó en la mejora y acondicionamiento. Por su necesidad. Este sendero fue parte fundamental en la comunicación. Entre las poblaciones de Uña y las majadas. Principalmente durante las crecidas del arroyo de las maderas. Llegamos al indicador por el que descenderemos. Pero nuestra ruta continua por esta raya. Que seguiremos hasta la zona donde podremos ver parte del rincón de Uña. Quiero hacer mención de la utilización de este sendero. Para obtener diferentes productos forestales. Como la leña. Recolección de setas y níscalos. Estas materias eran transportadas por mulas hasta la localidad de Uña. Para posteriormente ser comercializadas. Tras algo menos de un kilómetro. Llegamos al final de esta raya. Punto hasta donde podemos acceder con seguridad. Después de disfrutar de las vistas del rincón de Uña. Y de parte del arroyo rincón. Regresamos sobre nuestros pasos. Hasta el indicador de dirección del PR. Las vistas de la localidad de Uña y de su laguna. Son impresionantes. Como impresionante el andar por esta faja. Punto donde iniciaremos el último descenso. Sendero zigzagueante. Con algo de piedra suelta. Y restos areniscos de las rocas calcáreas de la zona que le rodea. Mientras descendemos y disfrutáis de estas vistas. De los cortados donde se encuentra la raya. Har una reseña sobre la formación de la laguna de Uña. Fue formada una pequeña laguna. Formada por parte de tova. Restos calizos disueltos en el agua. La superficie inicial de la laguna era de unas dos o tres hectáreas. Tras la modificación del dique. Ronda las quince hectáreas. El agua de la laguna de Uña. Viaja posteriormente. Por otro canal de unos quince kilómetros. Que recorre los cortados del Júcar. Hasta un depósito de agua situado junto a la localidad de Villalba de la Sierra. Para abastecer la central hidroeléctrica situada en paraje conocido como el Salto. La fauna de esta laguna la forman. La trucha. La loina. La perca sol y la carpa. La laguna también es una importante zona de paso y nidificación. Entre las aves que se pueden observar. Patos. Anades. Cigüeñas. Cigüeñuelas y pollas de agua. Y rapaces de gran tamaño. Luitres y águilas. Ya llegamos a la unión con el camino de la laguna. Pero seguiremos las marcas del GR66 y PRCU-37 sendero del escalerón y la raya. Que haremos en próximas rutas. Nos desviamos unos metros. Donde podremos ver el encajonamiento y uno de los saltos del río Júcar. Al paso por esta localidad de Uña. Antes de finalizar. Quiero dar las gracias. A la guardia civil de Cuenca. Por la ayuda prestada a nuestro compañero. Y dar las gracias a los compañeros de Corresén desde Cereza. Por el precioso fin de semana programado. Gracias. Con las vistas de esta laguna de Uña. Y esperando que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Damos por finalizada la ruta. Fin de ruta. Uña. 2022. Si ha sido de tu agrado. Dale al like. Si te gustan nuestras rutas. Suscríbete. Es gratis.